Nosotros decíamos en la editorial, vamos a priorizar la verdad, la cultura, la educación y la moral. Siempre. Nosotros cuando hablamos de cultura, hacemos y hablamos de todo aquello que involucra lo que hace grande a las personas. Bueno, la lectura. La lectura es fundamental. Cómo inculcar la lectura, cómo llegar. Y bueno, tenemos a Mariano, el doctor Mariano Álvarez, que es el hombre irreemplazable. Porque si hay una cosa que nunca vamos a dejar de hablar, es de libros y de cultura y de literatura en este programa. Así que este año, bienvenido y contratado, doctor Mariano Álvarez. Un año más. Así que vamos a seguir trabajando con esto de contarle a la gente sobre distintos libros. Y hablar de autores y de escritores fenomenales que habitan el planeta Tierra. O habitaron. Al menos lo que nos gusta de nosotros. Por lo menos lo que nos gusta de nosotros. Está bueno hacerlo. Creemos que está bueno. Y otro año más, que es una cosa así. Con el mismo equipo aparte también. Sí, sí. Sí. Algunos están ya más avejentados, pero bueno. Usted los ve. Claro, ya no es lo que era. Pero bueno. Usted que dice que eso va quedando de Rubén. Yo no mencionaré a nadie. Pero lo mira, lo mira. Doctor, un gusto tenerlo otro año. Para mí también. La gente me decía, y vamos a renovar, vamos a ir turnando. Y decían, se alzaron voces diciendo, a Mariano no lo tocan. El club de fan. Claro, el club de fan. El club de fan. El club de fan. Pero bueno, gracias. Un saludo para todos. Aquí lo tendremos. ¿Y sí? Los miércoles y los jueves en la casa de todos ustedes. El doctor Mariano Álvarez. ¿Cuántos libros leímos en el verano? No, en el verano seis. Seis. En todo el verano. Más uno que todavía no terminé, pero se puede considerar de verano. Porque hoy hace calor, así que seguimos en verano. Seguimos en verano. Yo tengo calor, así que sigo en verano. Va a tener algunos libros importantes para mostrarnos. Por supuesto. Bueno. Por supuesto. Lo esperamos, doctor. Contento de estar otro año. Seamos bienvenidos. Gracias. Pausa.